¿Conocéis la fiesta de la Natividad de la Virgen María? Cada año, el 8 de septiembre, los franciscanos celebran una misa consular en el mismo lugar donde nació la Virgen María, en Santa Ana. Este lugar, territorio francés, está bajo la custodia de la Congregación de los Padres Blancos desde 1878. Durante mucho tiempo, desde la Edad Media, los franciscanos han sido guardianes de los lugares santos y desde el siglo XV, desde que esta basílica se transformó en Escuela Coránica, han obtenido una abstención para poder venir a celebrar la Natividad de la Virgen María cada 8 de septiembre, por lo que continuamos con esta tradición. Esta fiesta tan antigua es celebrada por católicos y ortodoxos. Tiene su origen en el Brotoevangelio de Santiago. La tradición se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, pero se estableció en el siglo VII. Es una fiesta muy tradicional de la Iglesia católica que se celebra desde hace muchos siglos. Aquí en Jerusalén nos sentimos especialmente vinculados a este aniversario que celebra la Natividad, el nacimiento de la Virgen María, justo en el lugar de lo que ahora es casi universalmente atestiguado por arqueólogos e historiadores, como la Casa de los Padres de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Y así que estamos en el lugar donde Cristo se hizo posible, por decirlo de esta manera. Estamos en el lugar gracias al cual Cristo pudo encarnarse en nuestro tiempo. La fiesta de la Natividad de María es una oportunidad para ponernos ante quien tuvo el valor de decir sí, sin condiciones, a Dios. Es una oportunidad para unirnos como familia y transmitir los valores que la Virgen María nos enseñó. La Virgen María es nuestra Madre del Cielo. Esta es la palabra que usamos para hablar de la Santísima Virgen en familia. Sin duda, para los cristianos, la Virgen María aporta mucha humanidad a nuestra relación con Dios. Por eso es importante y también es una herramienta para transmitir la fe a nuestros hijos. En particular, creo que la Virgen María tiene una gran importancia en Tierra Santa porque tiene un lugar especial entre todas estas religiones que podemos ver de cerca y, por lo tanto, tiene un lugar especial para la religión católica. Ella es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos encanta verla aquí en Tierra Santa. La Virgen María es nuestra Madre del Cielo.